Voy, let's get it back ¿Será que usted me hace romper? Check it up, check it up Oh, I'm more again La gente tiene que encender Check it up, check it up Oh, al amanecer Sin parar, tal champán de bola Vengo con mi crew haciendo mi historia Pisa en la cama de lo que suena pula Yo, yo, vi, let's get it back in Pura ¿Será que me han chorreando las hulas? Para tratar que el que quiera me apura Escúchame silabra, girl I'm too blue, I love you, say all Sabes tú las reglas que el público manda Son las vibras y energías que tú cantas Tu cuerpo descarga toda una armonía Que complementan toda una sinfonía ¿Será que usted me hace romper? Check it up, check it up Oh, I'm more again La gente tiene que encender Check it up, check it up Oh, al amanecer Dame tu cartera Hoy quebran tus caderas Dame tu cartera Solo quiero verte bailar If you like, coming with me Take a look very close to me Let's go to the dance floor You move your body And I move mine So you make me shake, 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 shake And you don't break, 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 break Smooth when I tell you to dance in the groove So tell me 9 and 8 on my fucking Eso significa que ya llegué Aparte todo me se lo regué Pa' que me va peligro si usted Tome, que chuma, que chuma De la misa en dedo Eso significa que ya llegué Aparte todo me se lo regué Pa' que me va peligro si usted Tome, que chuma, que chuma De la misa en dedo Básicos, tácticos, versos, prácticos, tácticos Tríricos, específicos, químicos, matemáticos Sonidos, erroríficos, descifra, jeroglíficos Descifra lo que te aplico, multiplico los básicos Sinfónico, apónico, dos de puta con pánico Un ético, filosófico, un técnico, micromático Los derrito con cénico, mastico, ácidos, ádicos Tácticos, tan fantásticos, con rituales, yamánicos ¿Cómo será que usted me hace mover? Che, 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 che Oh, tal muy bien La gente quiere que encender Che, 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 che Oh, al amanecer ¿Cómo será que usted me hace mover? Che, 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 che Oh, tal muy bien La gente quiere que encender Che, 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 che Oh, al amanecer Sin parar al campo y devoran Vengo con mi crew haciendo mi historia Y será que amane lo que suena pura Yo, yo, baby, disipa que impura Y será que amanchorreando las hulas Para toda aquel que quiero va pura Escúcheme si la regga I'm she, bro I love all you say all Yeah, yeah Una vez más Estilo chamánico Original dan call Eso es lo que hay Yeah Y será que amanecer Yo, yo, baby, disipa que impura Yo, 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 baby, disipa que impura Yo, yo, baby, disipa que impura Al amanecer Que impura